Hola, soy Inés Mazarrasa y soy investigadora postdoctoral del IH Cantabria del Departamento de Ecosistemas Litorales y mi trabajo se centra en evaluar el papel que algunos ecosistemas marinos juegan en la mitigación de cambio climático como auténticos bosques. En esta charla os voy a presentar quiénes son estos famosos e importantes bosques submarinos, cómo actúan para luchar contra el cambio climático, las amenazas a las que se enfrentan y por qué es tan importante conservarlos y restaurarlos. ¿Cómo podríamos saber cuánto aguanta un puente? Una solución sería romperlo, pero nos quedamos sin él. Entonces habría que pensar en otra alternativa. Una de ellas puede ser el ensayo Small Punch o más conocido punzonado a pequeña escala. Con una cantidad de material como la de una uña y 10 minutos de tiempo se puede obtener una estimación fiable. ¿Te animas a conocerlo?